Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Te sentí Te sentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba Si 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 En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Toda la izquierda Todas lares Toda la mujer Toda la mujer Gracias por ver el video